Bueno, yo pienso que por parte de los americanos es mucho más complicado, digamos que tiene una mentalidad mucho más estricta en cuanto a su programación. Es decir, no son capaces de improvisar sobre la marcha, lo que nosotros llamamos improvisar sobre la marcha. Si durante un viaje o durante una negociación surge un imprevisto, nosotros somos capaces de modificar ese imprevisto y tomar otro camino. Y ellos se encuentran entonces con un problema. No son capaces de saltar ese obstáculo, continuar o variar ese obstáculo, por decirlo de alguna manera.